Siguiendo con el tema municipal, hay quien está, digamos, bien chiquitito todavía en las encuestas y hemos hablado de Enrique Cornejo, seguramente la estrella del APRA le pesa muchísimo en la espalda. Es complicado, en Lima no habrá nunca. Pero él ha sido ministro de transportes y digamos que tiene cierta articulación sobre los asuntos más importantes para Lima. Pero quien le da una manito es la ex primera dama Pilar Nores. Pero raro porque según lo que hablan en el APRA, Alan no quería que se lance Cornejo. Pero recuerda que aquí le preguntamos a Enrique Cornejo y dijo, no, 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 sí, claro que sí, me está apoyando. Alan no quería que sea candidato y ahora se mete Pilar a apoyarlo. Un lío conyugal, una venganza de esas deliciosas mujeres, no sé. Pero ¿por qué él es tan mal pensado? ¿Lo está ayudando simplemente? Vamos a hacerlo. Uy, las mujeres son malas. Son malas. Y hasta que reapareció en campaña. ¿Qué está comiendo huevito? ¿Qué está comiendo huevito? La ex primera dama Pilar Nores le abrió el camino por el mercado de San Juan de Lurigancho al candidato a prista a la alcaldía de Lima. Señora, ¿me permite que puedo dejar un lapicero? Hace una semana se voceaba que ella podía ser la candidata del partido de la estrella al municipio de Lima. Pero después de que Cornejo fue el elegido y que se calmaron las aguas, ella apareció recordándole a todo el mundo que Cornejo fue el que hizo realidad el tren eléctrico que ahora llega hasta San Juan de Lurigancho. Para que no te olvides quién trajo el tren eléctrico, ¿ya? No te olvides que es el que trajo el tren. Sí, hay tres tardas. Y para que no quede ninguna duda de que todo va bien entre ellos, hasta se animó a romper el champán y bautizar el tren móvil de la campaña de Cornejo. El tren móvil significa, si en 18 meses hicimos la línea 1 del tren eléctrico de Esvía de El Salvador a Grau y ahora ya está hasta San Juan de Lurigancho, en cuatro años con seguridad vamos a transformar Lima. Y como Pilar Nores no quiso declarar, ahora solo nos queda preguntarnos si se animará a recorrer toda la campaña con el tren móvil del Bigotón. Aldo, Mónica, ustedes me invitaron a su combi electoral. Muy buena idea. Así que yo tuve que hacer la mía. Mi bus tren. A mí nadie me quita la cabeza que Pilar ha hecho esto por fregar a Alan. Pero por Dios, ¿por qué eres tan malpensado o algo? No, Alan no apoya a Cornejo, yo apoyo a Cornejo. Oye, lo que sí es cierto es que Río de Cornejo necesita ayuda y Pilar es una persona muy querida en el Perú. Como apoyo, sí, yo estoy tratando de elucidar por qué Pilar se mete. Bueno, en fin. Venganza, pues. Pero tú crees que las mujeres son malévolas, ¿no? La hembra de la especie es la mala, tú no has leído biología, las hembras de la especie son las más malas. La hembra, la leona, es la más mala. ¿Y que los hombres son los más tontos? Sí, el macho, la vida negra, el macho de la especie es el más tonto, la amante y religiosa, ¿no? Bueno, entonces cuídate, cuídate de las hembras. Yo siempre me cuido, no. Ah, el gato tiene que correr siempre. El gato tiene que salir volando. Por si acaso, porque la gata es... No, la hembra es la mala, la especie. Bueno, pero en este caso yo creo que estás pensando mal. Vamos a otro tema. Quizás mal y acertarás. Luego.